¿Mejor canto? Venga, venga, siempre veas esto, que este es un señor que llega a un lugar y pregunta, disculpe señor, aquí se pueden mandar telegramas, sí señor, y puedo poner lo que quiera, lo que usted quiera. Bueno, por favor ponga, Wenceslao, extraño tus nalgas. ¿No? ¿No me dijo usted que puedo poner lo que quiera? Sí, lo que usted quiera. Pues ponga por favor, Wenceslao, extraño tus nalgas. ¿Cómo se pone Wenceslao? Así, así.